Siempre, lo siempre lo digo, pero es que es verdad, dificilísima porque los niños cada vez pintan mejor. Se han presentado más de 40. Yo creo que esto es muy importante porque los niños que pintan hoy son los futuros pintores de mañana. Muchísimas gracias a todos los niños por haber participado. A ver, atención, el primer premio en la categoría infantil de 0 a 6 años es para Patricia Gómez Zapata. Gracias a todos los niños. 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 Todos los niños tienen acceso a ellos. Aplausos. 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 Gracias.